Bueno, lo vamos a escuchar al doctor Ubaldo Perfetti. Le damos las gracias también por visitarnos, por acompañarnos y jerarquizar estas jornadas nacionales que estamos realizando en nuestra ciudad. El doctor es italiano, es actualmente profesor ordinario de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad de Maserata en Italia. Él enseña allí Derecho Civil y Derecho Privado. Además es investigador del Instituto de Derecho Privado de esa misma facultad. Integró por su país un grupo de juristas expertos que desarrollaron un proyecto sobre principios comunes en materia contractual en la Unión Europea. Fue parte del Consejo Nacional Forense, del cual fue Vicepresidente y después Presidente. También ha desarrollado funciones de magistrado honorario y hoy forma parte del estudio legal y comercial que lleva su nombre. También desempeñó y desempeña importantes funciones en nuestro país. Nos visita seguido. Es profesor honorario de la Universidad Abierta Interamericana, abogado ilustre del Colegio Público de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires y fue distinguido con diploma de honor por el Congreso, por el Honorable Senado de la Nación Argentina. Es autor de numerosas biografías y ensayos que han sido publicados. La conferencia del doctor va a versar sobre un tema que es común al derecho italiano y al nuestro, por eso nos va a ser muy interesante, que es sobre la pérdida de chance de sobrevida y responsabilidad médica. Nos va a hacer una reseña de la jurisprudencia, la de la doctrina en su país, y también nos va a ilustrar acerca de la más reciente jurisprudencia de la Corte de Casación. Vamos a ver cómo el doctor está profundamente preocupado, lo mismo que la doctrina civilística argentina, por lo que él llama las incertezas del derecho en relación a las posibles subjetividades de los jueces al momento de valorizar los resarcimientos. El tema elegido por el profesor refiere a este tema, pérdida de chance, que en Argentina ahora está positivizado en el Código Civil, mientras que en Italia no lo está. Allí es una construcción teórica de la jurisprudencia, no está positivizada, lo que hace que todavía presente alguna resistencia y se generen distintas posiciones, tanto en la jurisprudencia como en la doctrina. De estas contradicciones es de lo que nos va a hablar el profesor, lo que seguramente nos va a resultar muy útil para la interpretación y aplicación del artículo 1739 de nuestro nuevo Código, que nos dice que la pérdida de chance es indemnizable en la medida en que su contingencia sea razonable y guarde una adecuada relación de causalidad con el hecho generador. Pero bueno, vamos a aprovechar para escucharlo a él, así que le doy la palabra. Buenasera, anzitutto una precisación. Mi sembrava una forma de cortesía en el confronto del público esporre la mia relación en español, sino que no parlo lo español, lo lego a malapena, quindi ho dovuto far tradurre la relación e quindi scuserete se dovrò leggere e scuserete soprattutto gli errori molti e gravi che probabilmente commetterò parlando. Un ringraziamento particolare per questa ospitalità in questa illustre e gloriosa università che dimostra con queste giornate il suo, diciamo, timbro culturale al decano Xavier Aga, al Edgardo Sauss, presidente della giornata, ai professori che sono qui presenti, che non conosco e che quindi saluto collettivamente, un saluto particolare al professor Marcos Cordoba che è il responsabile di questa mia trasferta e soprattutto a quella, alla professoressa che ha reso possibile questo mio intervento, cioè la professoressa Claudia Wagner che ha tradotto la relazione e che ha cercato di capire se potevo superare o meno l'esame di edizione dello spagnolo questa mattina. Bene, iniziamo. Per la maggior parte della doctrina e della corrisprudenza è risarcibile, anche il dano della perdita di chiamata chance, questo è della possibilità di ottenere una ventaca futura, risarcimento che deve considerarsi distinto da Akesha debido come conseguenza della falta del risultato finale, perché è nel primo caso si risarcesce la perdita della possibilità di ottenere Akesha ventaca e nel secondo è l'obietto del risarcimento e del fracasso in ottenere la ventaca. Il dano di perdita di chance è distinto anche dal chiamato dano futuro, il quale presuppone la razonabile certezza attuale del dano a verificarsi nel futuro, mentre la chance si fondamenta nella perdita di una aspettativa. La chance presenta le caratteristiche tipiche di un pretenso interesse e nel sentito che si rappresenta come la preesistenza di un quid e nel quale vendrà a insidire disfavorablemente la conducta culpable del dano d'orre impedendo la possibile meccoria. Il tema corrisponde a questioni ampiamente debattite in dottrina e corrisprudenza con adesioni ma anche con critiche relativi alla construzione teoria e prattica. Per affrontarlo si exponen alcune premissi con particolare relazione al perfil della relazione causale. Una prima advertencia è che la temàtica del risarcimento della perdita di chance può essere examinata del mismo modo e con lo mismo risultato interpretativo tanto e nel caso della responsabilità contractual come la extra contractual e tanto in relazione al dano patrimoniale come all'extra patrimoniale. Sin embargo è precisamente con referenza al dano extra patrimoniale in l'area della responsabilità medica che è il risarcimento della perdita di chance generalmente per perdita della expectativa di una supervivienza di ampio plazo assume connotazioni particolari e evidenzia difficoltà di armonizzazione con le regole generali nel tema della relazione di causalità. De hecho è ben conosciuto che entro il dano sufrido per l'incumplimento della prestazione contractualmente debita o entro il fatto illicito e il perjuicio deve establezare una relazione di causalità per poter discutere del risarcimento del dano. Con quali criteri accepter la existenza di tal relazione è una question problematica. Una prima regola a considerare è dell'articolo 1223 del Codico Civil secondo la quale il risarcimento del dano per l'incumplimento o per il retraso deve comprender la perdita sofrida per il creatore come il lucro cessante in quanto questa sia una conseguenza immediata e diretta. regla dictata per la responsabilità contractual però che opera tambien in ambito extra contractual. Il vínculo causal emanato del articolo 1223 del Codico Civil è definito come causalità juridica e corresponde a un criterio di selezione delle conseguenze dannose attribuibili al comportamento nel sentito di che soli alcuni precisamente a queixas ligate a un nexo di diretta e immediata derivazione sono risarcibili altre non. Donde un punto di vista materiale la relazione di causalità existe tutte le volte in cui se risponde affermativamente alla pregunta di se questo antecedente non si avrebbe verificato. Si tratta di un procedimento di eliminazione mentale eliminando la conducta umana si avrebbe avrebbe verificato. La corrisprudenza penale ricorre al criterio della proeba mas ascia de toda razionaria duda. Asì si affirma che la insufficienza la contraddizione e la incertezza del nesso causale entro la conducta e l'evento e con esso la razionaria duda e in base alla evidenzia disponibile sopra la reale efficacia condicionante dell'omission dell'agente rispetto a otros factores interacuantes nella produzione dell'evento dannoso con selva nel deselance absolutorio del cuicio. Por il contrario la corrisprudenza civile non esta in sintonia con la penale utilizzando un criterio menos rigoroso basato sopra un cuicio ipotetico contrafactico o sea il criterio della preponderanza della evidenzia o del mas probabile che non si afferma a proposito come esempio del comportamento omissivo che la verificazione del nesso causale entro la condutta omissiva e legge o dannoso si justifica nella comprobazione della probabilità positiva o negativa del logro del risultato adeguato per evitare il rischio specifico del danno a realizzarsi mediante un cuicio contrafactico che pone nel lugar dell'omissione il comportamento debito tale cuicio deve essere effettuato sopra la base del criterio del mas probabile que non conformandosi a uno standard di certezza probabile il menzionato criterio explota la valorizzazione probabilistica para supplir il defecto di certezza non occulta la incertezza che de hecho è una premissa indispensabile per sua applicazione però allimita l'effetto nosivo che si deriva da elle las multiples alternativas che il quadro probatorio insierto offrese segun una scala gradual di possibilità si riduce a dos a questa che admitte la tesis e a questa che la liega e la preferenza por una o otra se appoggia sopra la sola preponderanza della evidencia la prevalenza en termini probabilistici di una ipotesi sobre la otra una vez establecida la preponderanza l'evento è considerato causalmente certo nel sentido che è cierta la existenza o viceversa la in existenza la logica utilizzata è binaria o la conclusione è positiva nel sentido che la possibilità di che l'evento se verifiche sono superiore a questa contraria e si dirà che hai un nexo causal o la conclusione negativa e entonces a quel nexo causal sarà escluido però sendo la alma nel cuicio la probabilità in ningún caso la conclusione corrisponderà alla certezza del risultato il quale si considera che esiste sopra la base di un compromisso logico sarà considerato certo a quel risultato che apparece più probabile che altro sin escluire por lo tanto la probabilità menor de che non lo sea in linea generale la chance definibile come la concreta e effettiva occasione favorabile di conseguire un determinato bien della vita si traduce in la expectativa o possibilità di un risultato positivo non ottenito a causa del comportamento moroso o illicito e in tal sentito è considerata economicamente suscettibile de valorazione autonoma en terminos resarcitorios come dico al principio non si deve confundire la perdita del risultato finale con la perdita della sola possibilità di conseguirlo perché unicamente in questo secondo caso si può discutere correttamente di perdita di chance la quale refiere a lo che il socchietto tuttavia non tiene però che aspira a tenere e por lo tanto la possibilità di ottenere nel futuro una ventaca por lo tanto secondo principios adoptados per la doctrina e la jurisprudenzia la perdita di chance essere esercibile indipendentemente della demonstration di che è il cumplimento dell'obbligazione hubiere acquirire la ventaca o che si non hubiese avvito un illicito e il danno non si hubiera soffrido debiandosi considerare in cambio la presumibile acquisizione della ventaca o di poter evitare il danno pare che di questa maniera revele la mera possibilità questa costruzione logico giuridica fu utilizzata inizialmente per la corrisprudenza della corsa di cassazione e nel ambito laboral con il riconoscimento del derecho al risarcimento del daño producito a un concursante al quale superata la prueba escritta se le impedì la partecipazione en la oral sobre il mismo plano storico fu la decisión di una corte inglesa e nel caso Chaplin versus X del 1911 la primera a affrontar funditus e tema della chance in un caso nel quale se considera resarcibile il danno sufrido por una señorita che avendo participato a un concurso di bellezza dopo aver sido seleccionata entre las 12 finalistas non recibe jamás el aviso di celebrazione della prueba finale il principio ha encontrato entonces confirmazione in sucessivas sentencias della sala laboral della corte di cassazione il mismo apparato conceptual fu repetito a proposito del abandono injustificato delle tratative donde si ha dicho che il soggetto dañato por l abandono tiene derecho al resarcimento per la pérdida di chance definita come alternativa perdita igualmente ha sucedito nel sector della responsabilità del professionale in un caso che non abbia comunicato al cliente la notificazione di un requerimento fiscal impedendo la sua impugnazione la corte reitera che il daño di perdita di santo non refiere al fracasso né ottenere il risultato final sino la sola possibilità di obtenerlo e il daño a essere esercito sopra la base di un criterio probabilistico fondato sopra la concreta e razionable possibilità di risultato utile tambien a proposito dell'attività dell'abogato si affirma che un comportamento negligente come per esempio aver hecho estinguir un processo per non averlo instato o non aver appellato una sentenza disfavorevole al proprio cliente lo espone al risarcimento del danno considerando la possibilità di esito e nel cuicio in conformità Cassazione del 10 dicembre del 2012 numero 22 376 ha escluido la responsabilità di un abogato per aver provocato la caducità del cuicio in base all'argomento che non abbia certezza del leccio di che se non si hubiese producido la caducità della pretensione del cliente hubiere sido admittita perdita si ha parlato a proposito del danno causato por un socio alla società che si ha visto obbligata a interrompire sua attività però il terreno mas favorabile alla utilizzazione massiva di questa teoria è quel della mala praxis medica soprattutto con relazione alla perdita di chance di sopravvivenza o della larga supervivienza produttora di un danno extra patrimoniale así si affirma a proposito de diagnosticos equivocados u omitidos che il danno de perdita de chance presuppone che il paziente aunque gravemente enfermo o incluso gravissimamente enfermo tenga todavia si si la condutta del medico viere sido corretta la possibilità de salir de tale situazione mediante una cura o una sobrevida d'entità consistente mensurabile en termino de años in este sentido si ha incluido inicialmente e nell'amplio quadro de perdita de chance e nell'ambito medico e comportamento culposo a che no ha incidido sobre il risultato nefasto dell'infermedad che se hubiere de todos modos dado pero si sobra la possibilità de elegir e programmar la propria vita b che ha incidido sobre la perdita della carità di vita che los beneficios terapeuticos aunque minimos hubieran podido assegurare con un diagnostico tempestivo si che ha determinato il soffrimento incusto derivato de una diferente relazione con la enfermedad e la disminución de los recursos naturales della persona llevando en este campo la teoria sofre una curvatura particular llevando aplicazioni non concordanti con le regole comunemente seguite sobre la relazione de causalità la doctrina che ha examinato muestras e sentenze para comprender las técnicas esercitorias maggiormente utilizadas por lukuesis ha revelado de hecho notable propensione a encontrar a cualquier costo con cualquier punto de apoyo para satisfacer la demanda de aquellos a quienes el médico non ha sabido sustraer a la mala suerte se recurre por so a un calcolo de la probabilità en grado de evidenciar los márgenes de logro del resultado esperado pero para este cálculo de la probabilità es suficiente la razonable certezza de la existencia de una non despreciable probabilità favorable non necesariamente superior al 50% de conclusiones escapan a críticas la principale es que si se deben seguire las reglas ordinarias en materia de prueba de la relación de causalità y si el cuisio fondado sobre el criterio del más probable que no es favorable al punto de no poder decir que el hecho se deriva del comportamiento en modo cierto debiéndose entender el portal a que tuviese una probabilità de suceder superiore al 50% rispetto allo contrario no puede dar un espacio adicional para un resarcimento justificado per la sola possibilidad como se ha dicho antes el análisis del nesto causal se hace según una logica binaria eso es o se dice que la relación de causalidad esiste o se la niega si llega hasta última conclusión porque las probabilidades de no aquecimiento de un hecho son judicadas superiores de aquellas de aquecimiento postular la existencia de un área dentro de la cual el daño puede ser a pesar de todo resarcido significa negar los resultados del cuicio sobre la existencia del nexo causante puesto que un daño vendría resarcido según parámetros causales minoritarias el riesgo es que la prueba de la probabilidad normalmente utilizada para evaluar la subsistencia del nexo causal se transforme en instrumento de quantificación del daño asumiendo las probabilidades ya como medida a los fines de la prueba del nexo causal sino como obieto del mismo daño per lo cual para integrar el lecho a resarcir non se deberá más demostrar que la conduta del succhietto dañador haya determinado el daño con una probabilidad superiore al 50% porque será suficiente que la conduta misma haya hecho aumentare el rischio del daño mismo la critica da parte de la doctrina es que solo por razones de politica jurídica el daño concreto viene arbitrariamente sustituido de un su diminutivo abstracto eso es la pérdida de chance la critica proviene también de la jurisprudencia en la sentencia del 25 de octubre 2016 del tribunal de Rimini el CUETS rechaza el resarcimiento del daño bajo la forma de pérdida de chance en un caso en el cual los actores habían sufrido que el hospital hubiera deseado trascurrir ocho meses antes de proceder a una intervención que si se hubiese hecho antes hubiera tenido otras posibilidades de éxito en términos de mejor la expectativa futura sobre todo garantizando más y concretas chances de supervivencia el tribunal rechaza el resarcimiento de la pérdida de chance como consecuencia del resultado negativo del examen del nexo causal llevando a cabo según el criterio del más probable que no afirmando el principio con el cual si no se considera un determinado grado de probabilidad en la consecución de los hechos en concreto suficiente para establecer un nexo de causalidad jurídicamente rilevante la consecuencia obligada debe ser la impossibilidad de reconocer un daño risarcibile también en la sentencia del tribunal de Monza del 5 de diciembre del 2017 si niega el risarcimento del daño de perdita de chance sobre la base sin embargo de un otro razonamiento en la jurisprudencia más recente de la corte de cassación se observa un intento de operación de estas críticas y sobretodo un redimensionamiento de estas del espectro operativo del daño de pérdida de chance por mala praxis médica y en la sentencia número 5.641 del 9 de marzo del 2018 la sala civil tercera de la corte de cassación decidiendo sobre una demanda de risarcimento de daños padecidos a causa del deserzo anticipado por errores del diagnóstico ocasionados por la incorrecta interpretación de dos radiografías torácicas y la inutile intervención chirurgica confirma mas que nada la distinción entre daño consistente en la perdida del risultado esperado y en el caso la perdida anticipada de la vida y posibilidad del risultado esperado solo en el segundo caso a diferencia del primero se puede discutir de chance ya que la lesión refiere non a la perdida de la vida sino a la expectativa de conservarla si agrega que la connotación de la chance en términos de possibilidad perdida de un resultado mejor y por tanto eventual no esclude la necesaria preliminar investigación sobre el nexo causal entre la conducta y evento así el CUETS deberá siempre pasar del examen previo de la conducta y de la determinación de la relación causale entre la conducta y el resultado dañoso consistente en la posibilidad perdida sin que los conceptos de probabilidad causale y posibilidad eso es incertezas de eventos esperados puedan superponerse eludirse o fundirse de lo que deriva que donde la conducta culpable ocasiona la muerte mientras una distinta hubiera permitido la cura el evento será atribuible al medico que responderá del daño producido no configurable como perdida de chance porque la lesión afecta la salud y no la posibilidad de conservarla donde la culpa ha ocasionado non la muerte del paciente que de todas formas se hubiese verificado sino una significativa reducción de la duración de su vida y una calidad peor el medico responderá por el daño causado por la menor duración de la vida o la peor calidad de la misma sin poder discutir la pérdida de chance porque el evento es caracterizado no como la posibilidad de un resultado mejor sino de la certeza o probabilidad relevante de haber vivido menos tiempo padeciendo mayores sofrimientos físicos y espirituales si donde la culpa no haya tenido incidencia causal sobre el desarrollo de la enfermedad duración y desinlanza finale habiendo procurado solo una distinta y peor calidad y organización de la vida del paciente el hecho del daño esta rappresentado de la peor calidad de la vida sin que en este caso se pueda invocar la chance de donde la culpa no haya incidido sobre el desarrollo de la enfermedad duración calidad de la vida y desinlanza finale la falta en el plano causal de consecuencias dañosas imputables a la culpa médica impide cualquier risarcimento por último y es lo que interesa donde la culpa ha provocado un evento dañoso incerto en el sentido de la curación incerta respecto a eventualidad de una mayor duración de la vida y de menores sofrimientos solo tenidos como posibles a la luz de los conocimientos científicos y de los métodos de cura del momento tal incertezza respecto al evento será resarcibile equitativamente como possibilidad perdita si provado el nesto causal cierto y verdadero más probable que no en su necesaria dimensión de apreciabilidad seriedad consistencia sólo en este caso será posible hablar de chance perdita las ventacas relacionadas al reconocimiento de un derecho al resarcimento del daño de perdita de chance son evidentes en en particular y fundamentalmente como fue reconocido finalmente por la sentencia de la corte de cassación número 5.641 del 2018 la resarcibilidad de la chance consiste como elección de política giuridica compartita por otro lato también por la jurisprudencia de otros países del common y del civil de moderar equitativamente el criterio resarcitorio del mencionado all or nothing traduciéndose en una disminución abstracta de illicito disminución por otra parte inevitablemente abstracta ya que su resarciamiento no podrá tener fundamento equitativo sin por disminución nonostante estas recientes intervenciones de la corte de cassación la dottrina continúa denunciando lo que definen como paralogismo de la teoria de la chance perdida subrayando entre otras cosas el impedimento lógico a su tutela derivada de la fallancia en la utilización de datos estadísticos supongamos que la literatura al momento del error de diagnostico assignan al paciente una probabilidad del 35% de sobrevivir 5 años alla enfermedad debidamente trattada probabilidad reducida a 0 o menos sobrevida al momento del correcto mas tardivo diagnostico estando la suerte del paciente ya fissada la chance es representada por la posibilidad de larga sobrevida posible en un 35% de los casos en esta última cantidad sería resarcido el daño mientras es innegable la existencia de un 65% de probabilidad contraria a la chance en este punto se obieta que la confirmación probable de la existencia de la chance encuentra dos obstáculos A el primero constituido por la subjetividad en el sentido de la impossibilidad de ascribir al paciente a la categoría de las 35% en grado de sobrevivir o de las 65% de todas formas destinadas a sucumbir B el segundo representado de la impossibilidad de individualizar un nexo causal entre conducta illicita y perdida de chance puesto que no tienen chance no solo aquellos que hubieran sido privados en razón de la inappropiada conduta medica sino también aquellos que no han poseído jamás por el legio de pertenecer immediatamente al circolo más grueso de quienes no hubieran podido beneficiarse en cualquier caso los 65% destinados al fracasso no es suficiente la sentencia de la corte de cassación número 5 1641 del 2018 pone en evidencia como la perdida de chance se puede discutir en tema de malapraxis medica en un solo caso cuando la conduta colpable ha tenido como consecuencia un evento de daño incerto en el sentido de incertezza insuperable respecto a la eventualidad de mayor duración de la vida y de menores sufrimientos considerados solamente possibles a la luz de los conocimientos científicos y de los métodos de cura de ese momento en este argumento uno ve a nuestro parer un corto circuito logico donde se pretende armonizar la regla causal del más probable que no con el resarcimento de la perdida de una posibilidad de sobrevida marcada pero de insuperable incertezza eventistica si la regola del más probable que no lleva a concluir que un evento está disconnectado causalmente a la conducta cuando la probabilidad de que ocurra es inferior al 50% sostener que la insanable incertezza eventistica permite sin embargo el resarcimento por la perdida de la posibilidad significa poner sobre el mismo plano de equivalencia probabilidad y posibilidad o lo que es lo mismo negar en lo hecho aquello que se afirma en la palabra y esto es la utilización de la regla del más probable que no es innegable de hecho que hablar de insanable incertezza eventistica significa abordar el tema precisamente entre términos de la relación causale porque si un evento es insanable incerto la regla del más probable que no permite concluir que existe el vincolo causal con el conseguente recerto del resarcimento trimarchi avvierte que no deben confundirse los conceptos de relación de causalidad y chance en el sentido que el primero se establece entre dos hechos mientras la chance no es un hecho sino un cuicio por lo cual antes de discutir de chance será necesario establecer si existe una relación causale entre los dos hechos que en el caso de supervivencia a largo plazo impedida por el error medico están constituidos de un lado del error o falta de diagnóstico y del otro del de cesto que en su acciacimiento como consecuencia de la enfermedad a quien se lamenta el haber sido anticipado en el tiempo una vez comprovada la relación causale entre el error y anticipación de la menor calidad de vida podrá discutirse del risarcimento de una chance ligada a la possibilidad de sobrevivir o de mejor calidad de vida pero si es así todas las veces en las que la existencia de un nexo causal depende de valoraciones estatísticas probabilísticas que no permitan formular un juicio de más probable que no acerca del hecho de anticipación de la muerte no podrá decirse que existe vínculo causal y con eso se impedirá el pasaje a la successiva fase de quantificación del daño el resarcimiento de este último en efecto presupone la lesión de una situación jurídicamente tutelada que en la especie es representada ya de la muerte que de todas estas formas hubiera sucedido sin de su anticipación a fin de que respecto a esta última se establezza la reacción de causalidad por lo tanto en conclusión dentro la teoría del resarcimiento de perdida de chance entrevede la sombra de una insuficiencia causal que en lugar de conducir donde la regla del más probable que no debiera conducir esto es a negar el resarcimiento es considerado suficiente para valorizar no la probabilidad sino la simple posibilidad dado que el grado de esta última comprendido entre el 1% y el 50% es lo que permite al CUETS la quantificación del dano es verdad que el ideal de la certeza del derecho no corresponde más a una visión positivista que lo entendía como conocibilidad de las consecuencias derivadas de las propias acciones mientras hoy se considera que debe entenderse como aspiraciones considerándose cierto que el derecho que establece paramétros valorativos del caso concreto derivados de los valores generales del ordenamiento extraídos a través de la interpretación y la referencia a clausulas generales lo que implica el pasaje de una visión cus positivista que impone al curista renunciar a cualquier contribución creativa en la interpretación de la ley para limitarse simplemente a ser esplicito a través de un procedimiento lógico sin logismo aquel aceso que ya está implicitamente establecido en las leyes a otra que sin postular necesariamente un derecho libre se mueve de la constatación de que la sociedad moderna no tolera Jesús y señala la fecundidad de la relación entre el derecho civil y la legalidad constitucional y el rol central de los valores para cuya afirmación es del todo indifferente la preexistencia de una norma potiéndosene y de hecho debiéndosene afirmar también contra ella con la consecuencia que el CUEZ no es más boca de la ley sino interprete de los valores y su realizador en concreto pero sin querer adoptar una concepción weberiana del derecho de una justicia cuyo funcionamiento es calculado razionalmente en base a normas generales precisas la advertencia de la centralidad de los valores sobre todo constitucionales no legítima la idea de un resarcimiento otorgado a un defecto de los presupuestos de imputabilidad causal del evento a la persona porque en tal caso serían injustamente los valores referidos a esta última entre otras la libertad lo que serían expuestos a precudicio cuando se postulase la responsabilidad a pesar de la falta del nexo causal y por lo tanto de la suidad y de esta imputabilidad de la acción por lo tanto parece tener razón quien sostiene que la chance sirve como una modalidad para moderar el rigor y la distorsión del all or nothing a través de la cosificación de la probabilidad que se asume sustraída su titular porque sea como cual sea el percentual que se fiche el más probable que no de la pérdida de la chance está integrado por definición de una probabilidad inferior sin embargo no se puede silenciar que la resalcibilidad del preguicio de pérdida de chance en supervivencia por un largo plazo tiene raíces profundas y bien fundadas en la experiencia sobre todo jurisprudencial y corresponde a la exigencia de no dejar sin protección situaciones en las cuales la pérdida de una consistente posibilidad de conseguir un cierto resultado favorable aparece merecedor de tutela de frente a un indiscutible erranciamiento de un principio que no es prevedible pueda sofrir modificaciones no resta que intentar identificar una propiedad justificación en los límites del posible coherente con las reglas y pensar por ejemplo que el fator de conexión que permita imputar el preguicio al comportamiento es el riesgo específico del evento y en la especie la muerte anticipada particularmente propia e inmanente a la actividad sanitaria en tal camino al comportamiento culpable del sanitario se conecta al daño evento no más sobre la base del cuicio causado del más probable que no cuanto más bien sobre la base del rischio intrínseco la actividad en grado por sí misma sin otra muleta de justificar la función de las consecuencias danosas valoradas según el criterio probabilístico y statistico en relación a la posibilidad de sobrevivir a largo plazo así pero la probabilidad inferiore al 50% se convierte en criterio para la quantificación del daño más que en un sostén del cuicio de causalidad la materia de la responsabilidad médica representa un subsector de la responsabilidad civil con su propia especificidad y reglas una de las cuales es justamente la incompatibilidad de la disarcibilidad de la chance perdida con los criterios generales usados para comprobar la reacción de causalidad por lo demás concretiza el riesgo al riesgo de dar vida a formas de responsabilidad resarcitoria después de los mínimos carácteres de determinación necesaria para evitar la arbitrariedad pretoriana y es el judicio que crea el derecho de la indemnización de la pérdida de la indemnización de chance y no tenemos mucha jurisprudencia muchas gracias a todos y al doctor especialmente aplausos de la indemnización de la indemnización